Muy bien, continuamos en el Congreso de Apresida, ahora estamos con Pablo Puceto, de Fertilizar y ProFértil. Pablo, ¿cómo ves el mercado de fertilizantes en un año que viene quizás con un humor bastante apagado para lo que es el agro? La verdad que el ritmo de las expectativas de demanda de fertilizantes, creo que viene al ritmo de estos ánimos que está teniendo el productor agrícola. Comenzamos el año tal vez desde el punto de vista de demanda, muy por detrás de lo que había sido el inicio del año pasado, pero esta situación cambió abruptamente a partir de la segunda quincena de mayo. Recordemos que ahí veíamos un perfil hídrico muy bueno en la mayoría de la región pampeana, entonces se apostaba a un incremento de la superficie de trigo y también a sustitución de cebada también por trigo, sobre todo en algunas zonas que en los últimos años habían estado bastante castigadas, como por ejemplo la provincia de Córdoba o incluso la provincia de Santa Fe, que no necesariamente son zonas que hacen trigo. Entonces, en ese momento lo que vimos fue realmente que se disparó el interés por la compra de fertilizantes y en un contexto donde mirando un poco más allá de simplemente la campaña de trigo, veíamos una relación insumo-producto mirando el cultivo de maíz realmente muy favorable, entonces una expectativa de crecimiento de superficie, aumento del uso de tecnología y en ese contexto obviamente mayor demanda de fertilizantes para este año. Ahora, después empezaron dos cuestiones que creo que fueron las que cambiaron el humor del productor. Por un lado, las lluvias son buenas, pero en exceso empiezan a hacer una complicación y empezaron primero a complicar lo que fue la cosecha de la gruesa, tanto del maíz como de la soja, y después a producir anegamiento que empezó a entorpecer la actividad de siembra de la campaña de trigo. Y por otro lado, el cambio rotundo de la dirección de los precios internacionales, tanto de la soja, el maíz y en alguna medida también el trigo. Entonces, ese veranito que se dio de aumento de la demanda pasó rápidamente y hoy el productor está con una visión un poco más incierta, replanteándose qué va a hacer si va a llegar a aplicar fertilizantes o a sembrar el trigo y mirando más con cuidado qué va a hacer de cara a lo que es la gruesa. Entonces, esto lo que nos llevó es de iniciar el año con una expectativa de una demanda de fertilizantes parecida a la del año pasado, a un mes de fines de mayo, junio, donde pensábamos que iba a haber un crecimiento importante. Y hoy lo que pensamos es mantenemos un optimismo moderado, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que obviamente, si bien los números del maíz tal vez han tenido algún nivel de deterioro, el maíz se hace principalmente en campo propio y es el productor tal vez que tiene más atención puesta en la rotación, en el cuidado del recurso suelo y de esa perspectiva lo que pensamos es que de todas maneras la superficie de maíz se va a mantener. Entonces, hoy vemos que la demanda de fertilizantes tal vez llega a ser un 6, 7% superior a la del año pasado, ubicándonos en unas 3,5 millones de toneladas aproximadamente. Y en soja, ustedes vienen trabajando ya hace un tiempo, hasta han hecho ensayos de soja sobre soja para decir, bueno, vamos a la realidad del productor. ¿Cómo ves la demanda de fertilizantes de soja con toda esta cantidad de datos que avalan la respuesta a la fertilización? Bueno, es un punto muy importante porque desde fertilizar, durante mucho tiempo dijimos, bueno, tenemos que rotar los cultivos como la tecnología básica y si bien mantenemos la creencia de que ese es el camino para lograr la sustentabilidad, como vos bien decís, uno no puede desconocer que gran parte de la soja se hace en forma de monocultivo y desde esa perspectiva lo que queríamos acercarle al productor era información para que el que toma la decisión de hacer soja sobre soja sepa hasta qué punto la tecnología de fertilización es una herramienta con la que puede contar. Y los datos son muy contundentes, ¿no? La red de ensayos, tanto la que hemos desarrollado a través de fertilizar como a través de las empresas asociadas, lo que muestra son datos contundentes, ¿no? El 70% de la pampa hoy tiene un déficit en el contenido de fósforo y esto significa que el productor que no aplica fertilizantes y en particular fósforo en el cultivo de soja va a tener un detrimento en lo que son sus rendimientos. Un número como este, creo que el productor, los números son más finos, pero tiene que hacer la cuenta y a diferencia de lo que pasaba tal vez 6, 7 años atrás, donde la respuesta a la fertilización en el cultivo de soja era más errática, hoy en la mayoría de los casos hay una respuesta positiva y la ecuación económica da en favor del uso de la tecnología, ¿no? Muy bien, bueno Pablo Labrata, agradecemos mucho, siempre muy claro, muy amable de tu parte, así que bueno, vamos a seguir estando en contacto. Muchas gracias. Te agradezco mucho el contacto.